Buenos días jóvenes, primero decirles de que estoy profundamente molesto, molesto, molesto carajo, que mierda piensan que están haciendo ah Es decir, carajo, no es mala palabra, está en el idioma real de la academia española, no es una palabra palabra Oye, andate a la mierda, no es mala palabra, está en el diccionario de la real academia española Solamente como es tan fuerte, como se escucha y suena tan fuerte, te incomoda Ah, y otra cosa, todos los que no han subido, tienen cero, tienen cero Yo en la potestad de este profesor uni de más de 40 años, tengo ese derecho Profesor, cuando su imagen se volvió viral a través de la plataforma de TikTok, vio que más alumnos querrían tener clase con usted No, acá es igual, acá, como te digo, los alumnos de acá son muy reservados Si alguna vez alguno quiso tener clase con usted, no, igual no cambió el número de matriculados No cambió el número de jalados, no cambió nada O sea que aquí para un alumno que tenga un profesor que está en la televisión, no le interesa No le interesa, ahí lo que le interesa es, este profesor enseña bien, me voy a mi clase Este profesor enseña más, no me voy a su clase